¿Sabías que la placenta es el único órgano que se forma y se desarrolla exclusivamente para funcionar durante tu embarazo? Una vez inicia la fecundación, ella empieza a formarse y no deja de desarrollarse sino hasta el final de tu embarazo. Una vez nace tu bebé, ésta se desprende y sale por el canal vaginal y a esto es a lo que se le llama el alumbramiento. Así que quédate y mira este video para que sepas por qué es tan importante la placenta y por qué se le llama el árbol de la vida. ¡Hola, hola! Bienvenida al canal de YouTube de Maternar. Soy Paola Pimiento, enfermera máster en enfermería obstétrica. Te invito a que si no lo has hecho, te suscribas de una vez y actives las notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video y no te pierdas de nada. ¿Cuáles son estas funciones tan importantes que cumple tu placenta? La placenta primero que todo sirve como un filtro para dejar pasar aquellas moléculas que son beneficiosas para tu bebé e impedir que aquellas que le hagan daño la atraviesen. También sirve como aporte de nutrientes porque a través de él la placenta pasa la sangre que tu bebé necesita con los nutrientes para crecer sano y fuerte. También sirve como función respiratoria porque a través de ella se transporta el oxígeno que tu bebé necesita. Adicional a esto, tu placenta también cumple como una función de barrera y protectora porque impide que bacterias ingresen a tu bebé y lo puedan llegar a infectar. Y por último, también en la placenta se sintetizan hormonas importantes para el metabolismo tuyo y de tu bebé. Tu placenta crece con tu bebé. La placenta, como te decía, no deja de desarrollarse sino hasta el final de tu embarazo. Ella va creciendo a medida que tu bebé lo hace. Al final tiene más o menos unos 600 gramos de peso, mide unos 25 a 30 centímetros de diámetro y tiene unos 2 a 3 centímetros de grosor. Entonces, todas estas funciones las desarrolla porque ella también está desarrollándose todo el tiempo. Al final del embarazo, ya entre la semana 40, 41, 42, cuando son embarazos que han avanzado de más, suele llamarse también placenta envejecida a ella que no está realizando bien su función y que no se está desarrollando de manera adecuada. Tu placenta sirve hasta después de tu embarazo. Así como lo oyes, hay algo que se llama medicina placentaria y algunas personas, algunas mujeres y algunas culturas utilizan la placenta para diferentes funciones después del nacimiento de tu bebé, después del alumbramiento. Normalmente la placenta se desecha como un producto biológico a nivel hospitalario, pero en algunos lugares y algunas personas suelen tomarla para, por ejemplo, sembrar un árbol y que ésta sirva de abono, como le llamamos el árbol de la vida también. Dos, para encapsularla porque también la pueden secar, por decirlo de alguna manera, para encapsularla en pequeñas pastillas y que tú te la puedas seguir tomando en los días posteriores al nacimiento de tu bebé. También pueden hacerse infusiones, cuadros, cosas de arte, en fin, muchas otras funciones que han tomado también después del nacimiento de tu bebé para darle un sentido más profundo a este uso de la placenta. En algunos embarazos puede que la placenta se ubique mal, a medida que crece tu bebé, pues ella también va creciendo dependiendo de donde se ubique dentro del útero, pero en algunos casos donde la placenta se queda muy abajo y esto es a lo que se le llama placenta previa o placenta baja. La placenta se ubica muy cerca del cérvix o del cuello uterino, cosa que hace que sea de pronto más propenso a presentar hemorragias o a presentar sangrados a lo largo del embarazo. Por eso, si has escuchado este término y si este es tu caso, te invito a que veas este otro video para que también puedas complementar este tema. Y definitivamente como todos algunos factores tuyos que pueden afectar el correcto desarrollo y funcionamiento de tu placenta. Dentro de los más comunes se encuentran que tengas más de 40 años, que tengas problemas o trastornos de coagulación a nivel de la sangre. También que tengas patologías como por ejemplo la preeclampsia, que es el aumento de la presión arterial que altera todo lo que tiene que ver con el sistema de coagulación y transporte adecuado de la sangre. También si tienes algunos golpes o traumatismos durante tu embarazo, puede afectar definitivamente su correcto funcionamiento. Los embarazos múltiples también hacen que la placenta requiera muchísimo más desgaste porque no solamente tiene que sufrir las necesidades de un bebé, sino de dos o más. Como ves, la placenta es un órgano impresionante que realmente cumple funciones extraordinarias durante tu embarazo. Si quieres aprender mucho más sobre tu embarazo, los cuidados que debes tener y todo lo extraordinario que pasa en tu cuerpo a lo largo de la gestación, te invito a que tomes nuestro curso psicoprofiláctico en línea en www.maternar.com. No olvides suscribirte y nos vemos la próxima semana en otro video. También déjanos un me gusta y comenta, déjanos tus dudas que nos encanta leerte. Un abrazo y nos vemos. Chao.